Esta canción es para ti Es un obsequio muy sencillo por quererme así Esta canción lleva tu voz Porque mi voz es un reflejo de tu gran amor Esta canción tiene valor Porque está hecha con la fibra de tu corazón Esta canción es tuya Porque eres diferente Porque sabes quererme de tu especial manera Por eso donde quieras diré que es para ti Música Esta canción es como el mar Como el amor con sus misterios Aun sin descifrar Esta canción tiene el sabor Del primer beso que me brindas Al salir el sol Esta canción tiene un porqué Es como un puente entre el ensueño y lo que puede ser Esta canción es tuya Porque eres diferente Porque sabes quererme De tu especial manera Por eso donde quieras Diré que es para ti Música Esta canción es un bebé Es un espejo que refleja tu forma de ser Música Esta canción es un bebé Esta canción no tiene ayer Solo un futuro que nos dice Hay que tener fe Hay que tener fe Música Esta canción es tuya Muy sencillo Muy sencillo Por quererme así Música 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 Música